Debido al regreso a clases, el aumento en el consumo de dulces se han duplicado en las pequeñas tiendas que se encuentran ubicadas junto a las escuelas primarias, secundarias y los preescolares. Así lo compartió Maya Romero, quien está ubicada cerca de un preescolar y mencionó que el mayor consumo lo hacen antes y después de salir de clases. Se ve una diferencia tanto en las mañanas como en las salidas, cuando vienen a dejar a los niños, especialmente al kinder, en la mañana pues pasan a comprar yogures, dulces o cuando tienen algún convivio, por ejemplo, pasan a comprar cucharas, platos, servilletas y luego en las salidas, pues todos los niños obviamente quieren unas papas o quieren dulces, entonces realmente sí se aumenta bastante la venta acá. Los dulces, definitivamente, los dulces y las papas y los jugos, lo que más llama la atención y lo que siempre vienen a comprar, los dulces los que son como llamativos en específicamente se venden más, en cuestión de dulces y de cosas para niños, yo diría que se duplica. Por otra parte, Citlali Guarneros expresó que por vacaciones sus ventas bajaron mucho, pues la calle donde está ubicada la tienda se encuentra a una escuela y sus consumidores más frecuentes son los estudiantes. Pues al no haber clases, obviamente las ventas bajan, los niños hacen mucho movimiento, entonces a la hora de entrada, de salida y pues en esta cuadra es casi la mayoría la escuela, entonces hay pocas casas, entonces también la venta sí baja mucho. La ventaja que tiene esta tiendita es que está el parque, a la vuelta están unos funerales y la escuela, pero sí el mayor ingreso previene de la escuela. Finalmente mencionó que apenas se está viendo el aumento de ventas por los gastos de regreso a clases, sin embargo, resaltó que pudo notar cómo a los padres de familia les afectó el aumento de costos en este nuevo ciclo escolar. Yo creo que tardarían un par de semanitas tal vez, o sea, ya se ve el cambio, pero pues yo creo que apenas están como recuperándose de los gastos de inscripción, útiles y todo eso, entonces igual en un par de semanas. Se nota que las cosas han subido muchísimo de precio y de repente en las cosas básicas como el huevo, el azúcar, pues todo está muy caro, entonces incluso en eso, pues se ve que a veces vienen como muy limitados en cuanto al dinero, pero pues aún así tienen que comprar para los niños, para ellos mismos. Estamos cerca del parquecito, entonces está muy fresco, pueden venir aquí los sábados, los domingos, se toman su refresquito en el parque y está muy a gusto. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.